En realidad el ingreso es como que nunca termina, ya empezamos desde agosto a partir de la JUPA con el tema de preparar la folletería, preparar los cuadernillos de ingreso que están digitales ya disponibles desde el primero de noviembre, ya están disponibles en la página para que los chicos los puedan ver, ir teniendo acceso, ya los pueden imprimir si quieren. Ya también los chicos del centro de estudiantes están trabajando con el material impreso así que también ya lo tienen disponible y bueno, hasta el momento tenemos cerca de 600 aspirantes que ya han realizado su inscripción formal, así que bueno, estamos muy contentos y ansiosos de que ya llegue febrero para empezar a trabajar con los chicos. Recuérdenos profesora, cómo se organiza el ingreso, qué aspectos se tienen en cuenta. Bueno, además obviamente del trámite formal que tienen que hacer los chicos de inscripción en registro de alumnos, después ya los estamos esperando en febrero con el acto de apertura dividido por horarios y carreras, ya que bueno, la facultad generalmente cuenta con 2.000 ingresantes entonces tenemos toda una organización y después los módulos de ICA, de integración a la cultura académica y el módulo de ICI, la integración a la cultura institucional. Así que bueno, es un gran equipo, digamos, de docentes junto con el centro de estudiantes junto con las autoridades para trabajar con ellos y dividimos las carreras también por horarios horarios y distintas comisiones justamente por esto que te decía de los 2.000 ingresantes que casi siempre contamos, ¿no? Así que bueno, digamos, bien, hasta ahora está todo organizado esperando la designación específica de las aulas ya para en febrero tener todo organizado con los chicos. Gracias.